una mb oye pero cambiando un poquito el tema si no como fue la película kill bill bueno y hay mucha gente que quiere ser así como ella como la actriz como se llama la humana como ella cuando peleaba así con la espada y cuando tiraba las cadenas y todo eso pero acá en chile existe eso se llama mucho esta harta marcial y la tenemos aquí en tigrito el mucho es un sistema de arte marcial chino está compuesto de varias especialidades como es el chan chuan que corresponde al norte china en la chan que corresponde al sur de china y el santa acá se usan hasta armas como el palo sable la espada la lanza la cadena el látigo nueve secciones que es la cadena y el puntado que son las más que nosotros trabajamos el nivel acá en chile ha subido harto o sea desde el tiempo que nosotros estamos haciendo mucho se ha notado harta la diferencia ha subido a alto nivel los chicos cada vez son mejores y tienen ganas también el líder uno de los que la llevan en el mucho él fue si no me equivoco cuatro veces campeón de todas las especialidades cuatro años consecutivos campeón de china de mucho y para ser campeón de china hay que ser muy bueno que no los a a a a a Bueno, tigres, espero que les haya gustado la Escuela de Arte de Marciales Chinas, Zhuang Fa. Muchas gracias, doctor. Dime, Chile. Gracias, Matías, por tu participación en esta Arte Marcial. Oye, se puso el disfraz ahí. Bueno, era un traje clásico y esperábamos verlo moviéndose. Se puso el disfraz ahí. Era un disfraz porque él no es un maestro guchú. Para él era un disfraz. Se disfrazó de maestro guchú porque yo creo que se pusiste el traje. Sí, ellos me prestaron el traje así. Anda, por favor, cuídalo, no lo manches. Esto es un honor para nosotros. Eso era el guchú. Y esto es tigritos, no se vayan. In the mix. Gracias. 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 Gracias.